Bueno chicas, perdón por mi cara, no traigo nada de maquillaje y este no me da pena No sé si vieron mi último video que hice, pero les expliqué allí No me voy a estar maquillando y quiero hacer ya este video porque quiero usar ya las cositas y así Y como ven en el título, sí chicas, este es un video de compras acumuladas Bueno, vamos a empezar con cosas super random También este es un video super super random porque aquí tengo cosas super acumuladas Que ni tienen nada que ver con el topic de maquillaje y todo eso Entonces van a ser super cosas random y cosas así Entonces aquí tengo una bolsa de Diddy's Discount Justamente cuando fui a que me cambiaran, no cambiaran, que arreglaran el teléfono de mi esposo Pasé a Diddy's a ver porque tienen una tienda de Diddy's y una tienda de Ross y así So esta la compré en Ross, ya Esta aquí tengo ropa like toda mezclada en stuff like that Entonces me compré esta falda como pencil de como tipo de lápiz, creo que eso se dice Y esta super, se estira, estirable y así Y me gustó mucho porque, no sé, está como que de buena calidad y así Y este es de Ross y este me costó 10.99 Es esta que está aquí y es negra Amo el negro Se va con todo Esta es de Fallas, esta es una tienda que está al lado del gimnasio donde yo voy Y este, ahí hay ropa super, super, super barata Justamente el que traigo puesto es una pijama Sí, estoy en mi pijama, chicas Este, me costó creo que 3 dólares con los shorts Y este me costó 2.99 Y esta es una top para, una camisa para el gimnasio Para ir al gimnasio Y es rosadito y así También ahí en esa tienda Fallas me encontré estas zapatillas Super, super bonitas Me encantan estos tipos de zapatillas Yo todas las que tengo, creo que Tienen lo de atrás Ya, tienen lo de atrás acá Pero estas no Y se me hicieron super lindas Para ahora el summer No sé, con unos jeans Y una camisa así super tropical como esta Con este color Tengo una camisa de este color Oh you know, I don't know Pero están super, super bonitas Y estas me costaron 14.99 Y yo estoy en el 8 a 9 6, 8 a 9 También creo que allí No, este fue en Ross Creo que las compré Tengo cosas aquí Super, super Enredadas También me compré estos En DVD Estos me costaron 3 dólares Son unos Unos leggings para ir al gimnasio Dicen acá todo esto Love, 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 love Y es como un Naranja, neón Rosado, neón Así como, no sé Pero me gustan esos Porque están gruesos Y no enseñan el calzón Y nada de eso Porque hay veces Uno está bien delgadito Y luego se rompen Y adquiere Odio que se rompan del medio Que luego se le sale Una línea aquí Y atrás Y así Y este es en la talla M También me compré Este en Ross Que este creo que Lo voy a estar usando mañana Para la graduación De mi hija Este es como Un jumpsuit No No sé cómo se dice Pero está súper bonito Muy muy bonito Tiene flores Y aquí está descotado Del medio Y es como shorts Y este los voy a estar usando Con unas Con unas zapatillas Como tipo wedges Que están aquí Que también las compré En Ross Estas que están aquí Creo que las voy a estar usando Con estas Estas que Son de la talla Siete y medio Bueno ahí dice Siete y medio Y Estas me costaron Veintiuno Noventa y nueve En Ross Y están súper súper bonitas Color oro No sé Me gustan mucho So cute Y también me compré Estas Estas zapatillas En Diddy's Discount Que oh my god Para usarlas con unas Jeans Y una camisa negra Amo el color negro Y Me gusta por Lo que tiene aquí Y todo esto de aquí Es como Transparente Como eso está de moda Usar este Como Zapatillas Que se mire Que tengan este material Como transparente Y me gusta mucho Este tipo de De zapatillas Se los he visto Mucho a A como se llama Yvette XO Pero ella los compra Compra en Fashion Nova O no Lola Chutique Lola Chutique Pero esos los encontré Allí por Nueve y nueve Es súper súper barato Y la La tela O este es como Velvet No sé como se llama Español Entonces este También las cosas Súper random Que van a venir Van a ver ahorita Es esta de Diddy's Que esta es Una Como se dice Para poner el teléfono Para cuando haga Mis vlogs Este No estar rotando El teléfono Mientras voy manejando No tenerlo a la mano Sino que este Se pega al vidrio Arriba Y Así Pueda usarlo Y se puede Rotar Esto No lo he visto Todavía Vamos a ver Y este me costó Nueve y nueve Súper bien Por un precio Mira Así es Wow Está bien Y esto se pega Arriba Y Así Y Eso da vueltas Dice que da vueltas I don't know Ya Da vueltas Eso da vueltas Bueno Eso es Y Me compré Estas Porque Estoy como que Metiéndome más Como a peinar A mis hijas Bueno Siempre las peino Casi siempre Cuando se dejan Me gusta hacerles como peinados Súper bonitos A mis hijas Entonces Me compré Estos peines Tiene diferentes clases De peines Para peinar Y este me costó Dos noventa y nueve Son amarillos No me gusta el color Aunque tengo las uñas Amarillas Pero No sé Casi no me usan el amarillo Pero I don't even know What I'm saying I don't like it Y si tengo las uñas amarillas Pero Se me hicieron un color Súper bonitos En las uñas Hasta de los pies Pero Así como que Cosas así No me gustan Este También me compré Este Para tallarme La espalda Porque A veces no alcanzo A tallarme la espalda O whatever Y este es como Un Como un trapo Donde te tallas Así Y este solamente Me costó Uno noventa y nueve En Diddy's También Como mi hija Ya se va a ir A kindergarten I'm so excited She's going to kindergarten Le compré Unos Toppers Unos toppers Para su sandwich Ella Le encanta Los sandwiches She loves sandwiches Victor y Mayeli Que son los más chiquitos No les gusta el pan Para nada Yoana es Like Ella ama el pan Like She's like me She loves carbs Le gustan los carbs Como a su mamá Y Tampoco no le gustan Este Los carrots No le gustan Los vegetales Pero Le compré este Para que monkey Sus cookies O sus carrots O sus Las uvas O las fresas Y así Me falta comprarle Su lunchbox Ya le compré La mochila Ya estoy preparándome Desde ahora Para que ella vaya A la escuela Ya la llevé A que nos dieran El tour Por la escuela Y este Todavía falta Que La Por Por facebook Le estaba yo comentando Que Ella va a ir a otra escuela En la escuela Donde tenía que ir Allí es puro Le hablan puro En español No tienen que No tienen este Como ese Programa Donde hablan español También Entonces Yo quiero que Hable bien el español Y también Hable el inglés Y que lo sepa hablar Y escribir Y así Y por eso es que La metí en esa escuela Y más que yo Este Crecí En esa escuela Y yo fui a esa escuela Desde elementary school Ese fue mi elementary school Ahora que La movieron a otro lado La hicieron Este Más grande Más este La renovaron Pero yo fui a Esa school A esa escuela Y allí Este Fueron mis primos Mi hermano Fue allí Mi hermanita Belinda Que Es la que me prestó El teléfono Me prestó su teléfono Que ella es De la misma edad Que mi hija Y quiero que vayan Juntas en la escuela Y que crezcan juntas Y así Porque van Al daycare Van a la escuela Mañana va a ser Su graduación Y así Entonces este Le compré Estas Este Como moñitos Para su pelo Y este me costó 2.99 También Me compré Unas cosas En Burlington Burlington Amo Burlington Me compré Esta playera Súper Súper Bonita Me gustó Mucho Para como que Para usarla Con el labial De Jeffree Star El I'm Shook Y esta Así de atrás Y esta Me costó 10.99 10.99 También me compré Esta Esta Ya tiene Harto Que fui a la pulga Pero Me compré Esta Maxi dress Es un Me gustan Estos Vestidos Porque son Bien cómodos Y no tienes Que pensarle Para usar Como una Un pantalón Como que Tratarlo De combinar Con otra cosa Solamente esto Y te pones Unas chancritas Y ya Entonces Este es un Maxi dress De Leopard Prince Y me gustó Porque tiene Aquí Esto Y atrás Es así Y este me lo compró Mi husband Creo que 12 dólares 10 dólares No me acuerdo También me compré Este para ir al gimnasio Chicas Desde Thanksgiving No sé si han notado Que he engordado Pero Si chicas Subí de peso Y este Y me gusta Esta porque tiene Bolsitas Desde Thanksgiving Deje de comer bien Pero ya tiene Dos semanas Ya van para dos semanas Que ya tiene Dos semanas Que estoy tratando De comer mejor Y así Entonces Este Me siento bien Y voy a regresar Al gimnasio Estoy pagando por nada Pero whatever Entonces me compré Esas zapatillas También En Ross Fueron en Ross Son rosaditas Con unos jeans No sé Muy bonito 11.99 Se me hicieron Súper súper bonitas Y así son No tengo De este color No tengo Esas zapatillas Así de ese color También me compré Esta Esta lo quería usar Hoy Porque es 5 de mayo Estaba yo pensando Usar esto Con unos labios rojos No sé A lo mejor Sí todavía No sé todavía Y este Es Me costó 11.99 Está súper súper bonito Y bien cómodo Me compré También estos Jeans Como Tipo No sé Me gustan Que sean como Abajito de la rodilla O más arriba De la rodilla También Como shorts No son shorts No sé Pantalones De pescado O de Pescar No sé Cómo le dicen Brincacharcos Oh no Oh my god Este me costó 12.99 Y es en la talla 6 6 Talla 6 No quería comprar Ese pantalón Pero lo necesitaba Porque chicas Ya no me vienen Mis pantalones De la talla 5 Pero Estoy dispuesta A volver A regresar A mis ropa Porque Es el colmo Cómo Compré Esta ropa Y tiré Toda la ropa Que ya no me quedaba La regalé Se las enseñé Durante todo Mi journey De dejar de peso Y no 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 I can't Let myself go Entonces Este Me compré Esta Body suit Camisa Como panty blusa Y es así Es como Un color Rosadito Quemado Y este Tiene como El choker También Ya Y este Me costó 6.49 Estaba En Descuento También Me compré Esta otra Que me gustó Mucho Porque trae El choker También Dice Dreamcatcher Atrapador De Atrapador De Sueños Y trae Un choker Y trae Una luna Y este Este me costó 8.99 En Ross Me gustó El color El color oro Pero casi no me gusta Este tipo de blusas Se ven bonitas Así nuevecitas Pero después de unas lavaditas Se le va deslavando Pero voy a tratar De cuidarla No la voy a meter A Si Creo que la voy a lavar a mano También También Me compré Esta otra Me compré Como dos De estas Una color De esta Es color de esta Y me compré Esta blanca Y dice Voy Bye Dice Como dice Tell him Voy Bye Ya Dile Adiós Niño Pieces Deuces Como dice Deuces Y este Es de Natalia M Y tiene Así este tipo De flequitos Super cute También Me compré Un Bathing suit En target Ese si Lo compré Tienen Las piezas Separadas Tienen separadas Si las tienes que comprar Separadas Y Ese yo Lo como que Combiné Ese es en la talla M Y es como Shorts Como high-waisted No se Me gusta mucho Como Y me gustó Esto Este Este top Que es Parece como Brassier Un bra Pero Oh my god Esta super Super Comodo Y se siente De buena Calidad Se los enseñé Por Snapchat Todavía no lo he usado Porque No lo podía usar Y este Me costó 27.99 Solamente El de arriba Y el de abajo Me costó 19.99 Están Caritos Pero Este Duran Mucho Porque son De buena Calidad También También Me compré Este Que como Que va Arriba De Es como Un vestido Pero va Y es transparente Y es como De encaje Y todavía Es como Que le da Ese sneak Peek Al A lo que Traes Abajito Que es Tu Bathing Suit Porque 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 chicas Yo todavía No estoy Como que Impuesta A enseñar Mis Cueros Pero Vamos a ver Si me gustó Como se me quedó Todo Pero Me voy a poner Este Arriba De este Para ver Y este Me costó $19.99 En Target Ahora Les voy a enseñar El maquillaje Y el maquillaje Ya lo tengo Puesto Allí En mi Vanity Pero Vamos a empezar Con esta Paleta De Morphe Esa es la paleta 35R Es la nueva Que sacó Morphe Esa la estaba yo Mirando El día anterior Que Jaclyn Hill Hizo su video Con esta paleta Estaba yo Siempre A veces Luego me meto Así Super random A las páginas A ver Que hay de nuevo Y así la miré Y I was like Damn That looks good Se mira bonita Y la iba yo A comprar Estaba yo Si te voy a comprarla Dije no Entonces I was like Should I buy it Ya la tenía En mi carrito Y todo así Y esta Después Pasó ese día Llegó ese El otro día Donde Este El día que Jaclyn Hill Subió su video Con esta paleta Y I was like No La necesito Porque se le ve Super super bonito El maquillaje El maquillaje Que hizo Son como unos Colores super Son como Fríos Y Tiene un poquito Un poquito de Cool tone Pero no tanto Pero son Como que más fríos Que los de Como la De 35O Y esta la compré Junto con Déjenme enseñarles Les voy a enseñar También Esta Cajita Esta cajita Yo la compré En Ross Y esta me costó $19.99 Y esta justamente La compré Para unas cosas Que compré Todo esto Son compras Nuevas Que hice Menos esta Cajita Que está acá De ese lado Y esto Lo compré Para mis labiales Porque ya No tengo Donde más Poner mis labiales Nuevos Que he comprado Y yo trato De poner En mi banner Y solamente Mis labiales Arriba Y a todo Mi maquillaje Entre mis Gavetas Y así Pero me gusta Poner mis labiales Afuera Entonces en el Primer cajón Que tengo Aquí Tengo Me compré Estos Me compré Estos Esmaltes De uñas Aunque yo Casi no me Pinto las Mías Solamente Los de mis Pies Pero las De mis Dedos No Voy Que me Las hagan Pero a mis Hijas Si Les hago Luego muñequitos Y así Y necesitaba Yo un negro Y un blanco Para hacerle Diseños Y así Y este Para que les Crezcan Las uñas Para que se Les hagan Así como Duritas Y no se Le debiliten Y se Les quiebren Entonces Estas creo Que me Costaron Tres Por Dos Dólares En Walgreens También Por Por este Ay yo no se Por que Esta se me Está tirando Chicas Miren Por fin Me compré Este No color Powder De RCMA Por Beautylish En la cajita De información Se los voy a estar Dejando El link Pero Lo abrí Un poquito Y el polvo Se me salió Everywhere And I was like Damn Oh my goodness Pero Oh my god No se le quiere salir Esta cosa Que tiene Oh my goodness Se le atoró La tapita Que iba Para que Oh my goodness Se la voy a quitar Miren esta Se le quedó atorada Y ni lo quería abrir Porque I was like Se va a tirar todo Miren Voy a tratar De ver Donde Lo pongo Porque En este empaque No No honey No Tienen que ponerlo En un empaque Más chingón Porque ese Está bien Cheap Oh my god Es pérdida De producto Porque este Si Creo que Por todo Pagué Como 30 dólares Creo Por el shipping Creo Ya ves Allí fuera Ha sido Un Un make up look Allí No make up look Sino que Con ese Que acabo de tirar Fuera yo Me fuera yo Maquillado Una vez Miren Se me acabo de tirar Todo aquí Voy a tener que Limpiarlo después Ok So Aquí en esta Otra cajita Les voy a enseñar Aquí también me compré El de Morphe brushes El flawless beauty sponge Que también lo ordené Con la paleta Y todavía no lo he usado Si lo saqué En el empaque Pero todavía no lo he usado Lo quería sentir Como estaba Y si está un poco durito Pero Jaclyn Hill Dice que funciona Súper bien Y le gusta mucho También Este Ordené Unas cosas Por MAC Cosmetics Y ordené Estas Creo que estaba El 20% De descuento No sé Que tenían De descuento No sé si todavía Lo tengan O no Pero yo Fui a comprarme Solamente este Que este Lo recomiendo De mucho Marirro Oviedo Que es el Prolong Concealer Y yo estoy en el NC25 Y es este Que está aquí Y también Ya lo había probado Por Por este ¿Cómo se llama? Lo probé En la tienda Y me gustó mucho Entonces lo tuve que ordenar Online Cuando Hubo esta oferta Y también me compré Este Que es El Setting Spray Es una Miniatura El de Travel Size Del Fix Plus De MAC Y es en el Y es en el olor A coco Y es así Y está más chiquito Si quieren La comparación Del Verdadero Obviamente Que este es Verdadero Miren A comparación Del Grande Así es De chiquitito Y De adentro Es así Y el color Del bottle De la botella Es como Más Tan Como Tiene un color Bronceado No sé Amarillo Y está más chiquito Que es Grande Se me hizo Super nice Porque así lo puedo Así lo meto En mi bolsa Y cuando quiero Como refrescarme Nada más le hago Y listo Para que mi cara No se mire Krusty Y también Me compré Este Oh my god Ese polvo Está por todos lados Un delineador De MAC Quería otro Pero este es el único Que tenían Available Es Landscape green Es un Delineador En verde Muy bien Muy bien Para este Miren Muy muy bonito Eh Se parece como Grass green Como La grama De verde Como para este Verano Va a hacerse Como en el Tearduck Con este Muy muy bonito Y me gustó El empaque De este Se ve super nice También Me dieron Estos dos Por la compra Es de la colección Que sacó Con los labiales Y los perfumes Son El El Candy Yum Y el Ruby Woo Me agarré Estos dos Muestritas De los perfumes También Fui a una Beauty Supply Que está al lado Mío Y tienen Cargan este Ruby Kiss Y Oh my god Déjenme decirle Que estos Delineadores Están They're like Bomb They're like No sé Están super Lindos Pigmentan Super Super Bien Y creo que Cada uno Me costó Un dólar Dos dólares Miren Chicas Están bien Cremositos Pigmentan Super Super Bien Y es de la Marca Ruby Kiss Y me agarré Este azulito Este ya lo usé En un tutorial Aunque En la cajita De información Se los voy a estar Dejando Y también Este color Oro Muy bonito Y el blanco No tenía que faltar Para el Tearduck Están Super Super Cremositos Pigmentan Super Bien No Lastiman Los ojos Porque hay unos Que Te están Tallita Y los ojos Y no pigmentan Para nada También me compré Estos en Walmart Que son Delineadores De color Uno verde Y este azul Y este es de la Marca Milani Y es Se ven Bien No los he probado Ni los he abierto Pero próximamente Lo van a estar viendo En mis tutoriales Quiero usar Este color Verdecito Con el verdecito De MAC A ver como Se ven También También en Bells Si Outlet Creo que se llama Me encontré Este Magnificent Metal Foil Finish Eyeshadow Y este es de Stila Y este es en el color Metallic Lavender Y como dice el nombre Si es un Metallico Color Lavanda Y está Super Nice Miren Chicas Vino con Este Como Solution Se llama Stay All Day Liquid Eye Primer Es un Una prebase En líquido Para Para el Foil Eyeshadow Y trae su Goterito Super Cute Y trae su Paletita Donde puedes Mixear El Eyeshadow Con el Líquido Y está Super Grande Me gustó Mucho Y Oh my god Está Super Super Divino El líquido Lo hace Intenso Más Más Intenso Y El color De este El color La textura Y la Formula No he visto bien Los ingredientes Pero se me Asimila Mucho Se Parece Mucho A los De A los De Como se Llama Esta paleta De Huda Beauty Los de Arriba Los Los Este Colores Que son Como No sé La textura Y todo Oh my god Se siente Super Bonito Miren Está Divino Really Really Pretty No sé Se siente Bien Húmedo No sé Se siente Super Super Bien No sé No sé Como explicarles Chicas Pero está Super Super Bonito Como para Led Para el Párpado Y Por último Creo que es Último No 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 Para las personas Que no han visto El tutorial No El tutorial La reseña De este De Jeffree Star También me compré El bundle De Jeffree Star Con Con Manima El Iluminador Y Obviamente Tuve que guardar El papelito Donde vino Está Super Nice Pero Los dos labiales El I'm Shook Y El Daddy Y el Skin Frost El I'm Shook Me gustan más Super Mucho Mucho Más Que El Daddy Creo que El Daddy No sé Como que se miran Medio rarito En mis labios Ya después No sé Si fue Por la luz Ahora Yo me Me ordené Por El Cupón Que me mandaron Por 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 Mi correo De Sephora Oh my god Chicas Se me está yendo la voz Este Me ordené Los labiales Nuevos Que sacó Melted Too Faced Los Melted Matte Que están aquí Miren chicas Muy pronto Les voy a estar Haciendo Una reseña De esta O más bien Un lip swatch De estos labiales Porque Me encantan Yo ya Yo tengo Unos de ellos Que están Que son estos Y me Amo la fórmula De estos labiales Cada vez que uso Uno de esos labiales Siempre me preguntan Que que estoy usando Que que color es Que está super bonito Y en realidad Duran mucho No sé No están nada Nada resecos Solamente me quise Comprar Tres de ellos Que eran Estos tres Que están aquí Que están aquí Déjenme ver Si estos Me quería comprar Estos tres Que es Se llama Why not Suck it In granny pennies Porque los otros Como que no los Creo que los estaría Usando Ellos sacaron Seis colores Nuevos A su línea De Maquillaje Como que No sé Si serán Edición limitada Aquí no dicen Porque siempre Que son Edición limitada Dicen Creo que Estos son Nuevos Que han agregado A su gama De labiales Y este Les voy a estar Haciendo una reseña De estos Y un Más bien Un lip swatches De ellos Porque Me gustan mucho Y este Estos labiales Que están aquí Estos seis Los han agregado A su colección Esto ya se les Les dije el nombre Este es un verdecito Que se llama Wicked Y este se llama Holy Chick Y este se llama Gum Jawbreaker Y este Estos Los agarré No en descuento Sino con el cupón De 20% De VIB Que me mandó Sephora Los sacaron Con la nueva paleta De Neutrals Y los Nuevos iluminadores De Too Faced Que yo ya Les había enseñado Uno de ellos Que es este Lo sacaron Con este No se si serán Como Una colección O No se muy bien No creo que sean Colección estos Pero ya Y el Packaging Esta super Super bonito Me gustó mucho Por eso es que Compré la cajita Porque no tenía Donde poner estos En mi vanity Entonces por eso Es que los compré Y En esa misma orden Me Compré este otro Que se llama Naughty by nature Y a lo mejor Le estaré Dando Lip swatches De todos Los que tengo Que son estos Porque tengo En total 6 7 8 9 10 10 de ellos Y Son estos Que están aquí Si ustedes quieren Que les haga Lip swatches Estos que están aquí Porque estos Apenas Estos ya ya los tenía Este lo compré Con la gama Que apenas sacaron Pero si ustedes quieren Con todo Todos los Lip swatches De estos Déjenmelo saber En la cajita De información En la cajita De comentarios Si se los voy a estar Haciendo De todos Si no Pues nada más Voy a estar Haciendo Los que están Acá abajo Pero Pero si chicas Este Ay wey Hice un reguero Aquí Y creo que Y pues si chicas Eso fue todo De este Video Espero Y les haya gustado Si les gustó No se olviden De regalarme Un pulgacitos arriba Suscribirse Comentar Y compartir Y las estaré viendo En mi próximo video Bye bye Que es que no tengo Teléfono El viernes Les comenté En facebook De que Ya mero se me explotaba Mi teléfono Empezó a echar Humo Y chispas And I was like Damn Esto se me va a explotar Entonces Me metí en google Y busqué Remedios caseros Para quitar El pink eye Y